Hola que tal chicos, estamos en un nuevo video chicos Miren como seguir la espada del hada Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a este juego Que le voy a dejar en la descripción, se llama Juanpilos Juanpilos se llama, pero bueno Hay que entrar a este juego, y bueno, antes de que entren al juego Voy a explicarles una cosita porque esto es muy importante Y bueno, dirá que cosa es Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que Una vez que entren al juego, si a varios Tal vez no les den el premio, lo que tenemos que hacer Es tener, haber conseguido los 3 objetos Ojo, los 3 objetos Delante del evento, o sea, la gorra roja La máscara blanca Y la bandana amarilla, si no lo consiguieron Al momento que entren al juego, no les va a dar El emblema, si ustedes ya lo tienen Si ustedes ya tienen Los 3 objetos, les va a dar La espada del hada, pero si ustedes no lo tienen No les va a dar, así que chicos, se los voy a dejar En la descripción, los 3 videos Para que puedan conseguirlo ahí, los 3 objetos Y bueno, los que ya lo tengan Nomás solo tienen que entrar al juego y automáticamente Recibirán la espada del hada Así que chicos, vamos a entrar para recibir La espada del hada, recuerden todos los links Ahí abajito, y recuerden chicos, vamos a conseguir La espada del hada, así que vamos por la espada del hada Bueno chicos, como pueden ver Una vez que entren, en este caso se me buggeó Pero a mi ya me digan, ustedes cuando entren Les va a dar, como pueden ver, aquí tengo la espada Ya puesta, como pueden ver, aquí está la espada del hada Y así nomás chicos, solo hay que entrar al juego Y ya tendríamos la espada, pero bueno Antes de terminar este video Quiero mandarle un saludo para mi Que es una sub muy activa Muy activa en este canal Y bueno, y también antigua Y bueno, ahora sí chicos, me voy a despedir con mi espadita Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y compartanlo, y ahora sí chicos, me despido Y hasta la próxima chicos, adiós